Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal de Clases Particulares Perú. En esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo teórico que nos dice ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Nosotros debemos saber que el cardinal de un conjunto es la cantidad de términos que tiene un conjunto. Decimos, el cardinal, el cardinal de un conjunto es la cantidad de términos o la cantidad de elementos, la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Ese es el cardinal. Por ejemplo, si nosotros tenemos el conjunto A que tiene esos elementos, nosotros podríamos decir lo siguiente, que su cardinal, que se escribe con almohadilla o michi, su cardinal, el cardinal de A es 4. ¿Qué significa? Que A tiene 4 elementos. Otro ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el conjunto C que incluye a los elementos X, tal que X es un día de la semana, es un día de la semana, entonces, ¿qué podríamos decir? Que el cardinal de C es 7. ¿Por qué? Porque los días de la semana, ¿no? El conjunto C está formado por el elemento X, tal que X son los días de la semana, y los días de la semana son 7. Por lo tanto, C tiene 7 elementos, y eso significa que su cardinal es igual a 7. Bien, espero que esta definición sobre el cardinal de un conjunto se haya entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.